El martes 31, tras el mensaje de fin de año del presidente del Principado, despediremos el 2019 con Blanca Romero y Laude Martínez. Serán los encargados de preparar las uvas junto a ustedes, los telespectadores. Las doce campanadas las darán un año más Ana Francisco y Alberto Rodríguez, desde la esplanada de la Basílica de Covadonga. Y la noche vieja continuará con música, la de las orquestas Tequila, Asia y Panorama. También videoclips y cortos con algunos de los ganadores en el Festival de Cine de Gijón. TPA dará la bienvenida al 2020 con un concierto solidario, una tarde de cine con la clásica Benur y otro concierto, el de Nando Agüeros, ya por la noche. El domingo 5, los protagonistas serán ellos, los más pequeños. Dos películas infantiles servirán de aperitivo antes de la cabalgata de Reyes, que se retransmitirá a partir de las 5 y media de la tarde. Y el lunes 6, mientras merendamos el roscón, podremos disfrutar de 4 horas de cine con la mítica Lo que el viento se llevó.